Chicos, chicos. Contra chiquitín. Vamos contra chiquitín. Vamos contra chiquitín. Vamos contra chiquitín. El pequeño soldado. Va, vamos a tener mejores sensaciones que ayer. Hoy a Z le han pegado un palizón tremendo. Buf. Mmm… Ya, la han untao. Sí, se la han pegado, sí. Nosotros ayer salimos empanaos, pero fue histórico. Mientras Sky no diga esto está ganado, y yo no celebre kings del equipo contrario. Hablemos de todo un poco. Bien, estamos bien. Ayer fuiste histórico, Quentin. A ver, bueno, por lo menos quedó cómico, supongo. Sí, estuvo bien. Fue pa'l CAG. Hemos metido a Reven, ¿no? Sí, está en la llamada. Sí, Reven está en la llamada. Otra cosa ahora es lo que va a tardar en enterarse y pedirá que le metamos. Esta es la típica de Reven. Es la clásica de Reven. Por favor, unidme. Es increíble. Es increíble, eh. Hostia, ¿va a ganar Carmine Corpa Salud a tus, tío? Me parto los cojones, eh. Es que… Cómo están remando, tío, en base, tú. Pobre CLT, tío. Joder, se va a poner 0-2. Bueno, tenemos al equipo de Guasones con Chico en medio, Tiger, que además es un jugo al español que estuvo en UCAM. Un chico de la academia muy joven. De hecho, si no me equivoco, nos ganó un mapa. Cuando estaba en UCAM, nosotros siendo… Eh… Koi. Y Chico que está en Guasones, ¿no? Perdón, ahí está. Vamos a ver qué tal. Sí, sí, sí. Correcto. Ayer nosotros tuvimos un mapa bastante malo, por lo general. Nos hizo mucho daño Blitzcrank. Muchísimo, muchísimo daño. Sí. Sufrimos mucho contra Nocturne. Salimos un poquito aletargados, un poquito con la empanada. Muchas cazadas, muchos overstens también. Creo que jugadas que no deberíamos haber hecho. Pero sí que es cierto que acabamos sacando el partido adelante que… A veces eso es lo importante, ¿no? Decía Mark, que una victoria es una victoria. Y efectivamente lo es. Es importante ganar este partido para ponernos 2-0 porque, a priori, Zeta y Guasones son equipos que, con todos mis respetos, igual luego nos caen en la boca, deberían estar fuera de play-offs. O sea, no deberían ser equipos que estén arriba. Guasones me parece bastante más peligroso que Zeta. Así que… Si jugamos como ayer, es muy probable que perdamos. Pero yo me imagino que habrá habido una charla, yo me imagino que habrá habido bastante bronca. Me imagino que la imagen de ayer no le gustó a nadie fuera de que ganásemos, porque fue un partido malo. Y a ver qué hacemos en el liado. Estamos en el lado azul y vamos a banear Lucia, Noriana y Nico. Se van a quedar fuera Rumble, Nocturne y Leblanc. Y el first pick puede ser, Puente y perfectamente, Ashe. Y va a ser Ashe, que tiene muchísimo valor. Me imagino que la jugará Marlon, pero la podría jugar Sheikarri también. Sí, es un muy buen flex. Es que al final, aquí priorizamos la Ashe por encima de la Calista, que yo creo que es el primer pick que tenemos en el metajuego. A falta de lo que ha salido en Corea, que yo creo que tardará en adaptarse un poco, lo de Ludir y este tipo de cosas. Y bueno, el Varus también está muy fuerte. Sí. Y bueno, para mí al final es tradear. No puedes banear todo, hay que ser realistas. Nocturne y el Rumble para mí son obligatorios. Y bueno, poco más. Hombre, Revencito ha entrao. ¿Qué pasa, Reven? Coño, pensaba que ya no me metíais. ¿Lo ves? ¡Eh, Sky, te lo he dicho! ¡Sky, te lo he dicho! ¡Eh, Sky, te lo he dicho! Qué locura, ¿eh? ¿Qué iba a decir? ¿No me habéis metido? Es que es increíble. Es verdad, es verdad. No me habéis metido, tal. Llevo aquí media hora. Ay, Dios santo de mi vida, tío. Qué locura, tío. 15 minutos, tío, ya no me meten. No, pero se acaba de empezar el partido, Reven. Cuando puedas… Reven hace cinco minutos que se ha creado este grupo. Bueno, creado, no. Llamao. Sí. Eh… Os comparto. Sí, sí, sí. Let's go. Compartir aplicación directamente, ¿no? Oye, por cierto, más allá de la broma, me han llegado varios comentarios esta mañana de lo de Sycarry Marcos de Olañeta, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me ha hablado Marcos, ¿eh? Dice que no se parece, ¿eh? Marcos dice que no se parece. Ojo, ¿hemos piqueado Corki? Sí, el Corki lo jugó ayer Chobi. Primer pick. Ojo. Gen GT 1. Y la verdad es que la build es muy extraña. Te haces Manamune, luego era… El objeto este de AP nuevo… No sé cómo se llama, Sky. El que te deja… El que cada vez que haces daño, te deja el dot. Y si es una web, se reinicia. El Tormento. Ah, pero no dices el que hace… El del DFG no, ¿no? Eh, no. No, no, no. No dices el Tormento. Creo que es el que dice, Ibai, que es un ojo. Ah, no, 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 no me refiero a eso. El Malignidad, ¿no? Sí, ese, ese, ese. Correcto. Y luego se hacía… Bueno, yo qué sé. A mí me gusta ver a Corki, eh, tío. Me gusta ver a Corki competitivo, la verdad. La vuelta del abuelo, eh. Pues contra la Silva, muy bien. De hecho, siempre ha sido el pick histórico del matchup de medio a Corki. Eh… Además, para Random. Me mola. Sí. Random Aller estuvo bastante bien. Se llevó el MVP. Es verdad que lo cazaron bastante, pero… Tuvo una línea muy, muy sólida. Se acabó llevando el MVP, el midlaner checo, que viene de Bisons. De estar precisamente con NoName, de estar precisamente con Mirwin. Ahora mismo está en la Lek. Y Xin Zhao, otra vez, para el jungla inglés que tenemos en el equipo de KOI. Y Rakan, que puede acabar en la mano de Farfetch'd. Si no me equivoco, Super Portugués, por cierto. Ya también con… Bastante experiencia en competitivo. Como decíamos, acompañados por Tiger. Que ha sido un jungla que ha estado… Mucho tiempo en las ligas… Bueno, pues, circuito Tormenta, Amateri y demás. Y que debutó en primera con Luka, en el año pasado. A ver qué juega. Si hay carry. Puede ser Xayah. Van a cambiar a Kasante. Podría ser Xayah y Ase. Podría ser Ase de A de carry. Me gusta Kasante para Marky, eh. Está muy roto Kasante, eh. Sí, una Kali. ¿Para contra Ajax? Depende. Depende si tiene confianza o no. ¿Se ve Marky fuerte? A ver. A mí, Kasante me parece que está muy fuerte. Kasante me mola, eh. O sea, te hace ese, además, el objeto este… Que no sé cómo se llama. El Kaonic, creo que es. El que te da el escudo. Y… Con eso deberías aguantar bien en Xaylane. Tengo ganas de empezar a ver el Udyr en Europa, eh. Yo creo que esta semana en Lek lo veremos 100 %. ¿Nautilus? Mira, Ase a de carry. Ase Nautilus. Ase Nautilus, botlane, cork y medio… Me gusta mucho nuestra setup, eh. Me gusta mucho nuestra setup, eh, la verdad, eh. Me gusta mucho. El Nautilus para la Superliga me gusta, eh. Tenemos muy buen escalado, tenemos muchas cazadas, tenemos muchísima frontline también, Kasante, el propio Xin Zhao. Podríamos incluir ahí a Nautilus, que no deja de ser un support tank, aunque después, evidentemente, lo van a reventar. Y a ver con qué quiere terminar el equipo de Guasones. Dicen, son full AD. Pues vamos con Malfite. Full AD, realmente, que no es real Skain, porque Korki tiene muchísimo daño híbrido, pero Malfite puede estar muy bien esta partida. Sí. De hecho, a mí me gusta bastante el Malfite para ellos, pero es que Korki pega bastante AP. Sí que es cierto que contra Eikars funciona muy bien, pero… Ya. Está bien. Además, Kekorakasante tendría que ganar línea bastante cómodo, ¿no? Sí, yo para mí seguro. Sí, sí. Y Jax Jungla, eh. A ver qué tal con Jax Jungla, que es verdad que la ley que… A Bo no le salió muy bien. Fue de los pocos junglas que utilizó Jax Jungla. Creo que hubo otro más, si no me equivoco. Bueno, a ver, Malfite… Es que tiene sentido, ¿no, Reven? Obviamente, contra una set up, entre comillas, full AD… Pero es que no es full AD, porque Korki tiene muchísimo daño mágico. Todos van con Ramboot, pero es el partido anterior. Lo bueno que tiene Malfite es que a una Ashe le hace… Le hace… Bueno, le hace sufrir muchísimo. La Ashe no juega. Una de cargas inmovilidad contra un Malfite lo pasa fatal. Pero es lo que dices, Korki es más AP que AD. O sea, es como… Diría que 60-40, quizá, de daño. El daño, si contamos con cohetes y fósforo, en su día era como un 85-15. Lo que pasa es que ahora, con el hábil esta del Eclipse, sí que pegas un montón de daño físico. No sé si era del Eclipse o no, pero… 23 %… Y es verdad, Reven, que Malfite va bien contra a Ashe. Porque, dices, no tiene movilidad, pero una vez que Malfite no impacta la R sobre a Ashe, la quitada que le pega a Malfite es que no puede jugar. Yo creo que Malfite sufre mucho contra a Ashe, a no ser, evidentemente, que consiga impactarle en la fuerza imparable, que ahí es verdad que Ashe va a morir en tres segundos, pero no va a ser fácil, porque vas a tener Casante, vas a tener Chinzabo, etcétera. Yo, en general, Malfite es un campeón que no me acaba de gustar mucho. Ahora es cuando se hace la partida. Pero porque con un flash… Oye, una cosa… Y perdona que te corte, Reven. ¿Mellado va a poner siempre lo contrario a todo el mundo? Sí. No ha acertado ninguna y es como la narrativa que lleva. Me he enterado antes porque me la han explicado. Está haciendo una performance, ¿no? Mellado lo que quiere es, según sus propias palabras, acertar los fallos. Eh… Acertar los fallos. Y saber si yendo a contracorriente puede irle bien. Bueno, pues spoiler, va último, ¿no? Y de momento con un ceracio. Bueno, pero entonces en su mundo va primero, ¿no? Claro, porque quiere… Claro, pero en su mundo va último porque es lo que pretende. Claro, se quiere decir. Si yo tiro a fallar y fallo… Ah, bueno, vale. O sea, esa narrativa me gusta mucho, ¿eh? En mi mundo voy primero porque mi objetivo era ser último y voy último. Claro, claro. Exacto. Eso mola mucho, ¿eh? En tu mundo, ¿no? ¿A quién coño le importa en tu mundo? Pero bueno, igual es lo que está haciendo Carmine Korpelalek, tú. Puede ser. Habría que preguntárselo. Habría que preguntárselo. No creo, eh. No creo que tenga ese objetivo. Tal vez sí, no sé. ¿Qué estabas diciendo, Reven de Malphite? Decías que no te gustaba mucho en general, ¿no? Es muy fácil de denegar y, aparte, en top, Casante tiene una línea gratis. Nuestro Casante debería sacar algo de ventaja y salir modo bicho. A mí, Casante, te tengo que decir, Reven, que es un pick que me gusta muchísimo y, de hecho, incluso lo he echado un poco de menos en el equipo de la LEC, la verdad. Yo creo que a Mirwin todavía no se le ha dado la oportunidad de jugar Casante, pero creo, Quentin, que al mucho se le olvida lo bueno que es Mirwin con tanques. De hecho, su Horn es buenísimo, por ejemplo. Pero bueno, Horn ahora mismo está fuera del meta. Sí, bueno, de hecho, de las pocas cosas que en Internacional se ha dicho bien de Mirwin, una de ellas es que solo juega tanques. Evidentemente, es absolutamente falso, pero lo han dicho. O sea… Con Casante es muy bueno y con Horn era buenísimo. Entonces, bueno, todavía no se ha dado la posibilidad de jugar Casante, a mí me parece que está muy bien. Pero bueno, lo único que se hacía bueno de Mirwin es que jugaba tanques. Bueno, oye, tú, algo es algo, tú. Oye, han acertado más que yo ya. Una cosa antes que cero, ya está. Está cortada la pantalla, en teoría no, chicos. Yo creo que está bien. Vosotros me diréis. O decís la cam con… Ah, ¿sabes lo que pasa? Que el margen derecho están los hechizos duplicados, entonces parece que se ha rayado, pero no, no. ¿Ves lo de la derecha? Sí, fíjate, en el Rakan tiene a la derecha otro flash. O sea, tiene un flash prender y a la derecha tiene otro flash prender. ¿No? No, yo lo veo bien, eh. O sea, yo lo veo normal. Ah, pues entonces se me raya a mí esto. Perdón, perdón, ya está, arreglao. ¿Cómo, cómo, cómo? Hoy voy al Korki. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú ves un flash prender y otro flash? ¿Cómo? Sí, pero ya está, he salido y ha vuelto. Hoy, cuidado, viene el tradeo. Cuidado con Asa, le va a sacar el flash a Karrie, que viene completamente motivado. Les están reventando en el dos contra dos, flash level uno. Flash level uno, Skyn, y sigue tradeando. Hostia, cómo ha salido el equipo, tú, eh. Y en medio le estaban reventando al chico también. Hoy tendremos, yo creo, un equipo totalmente distinto, eh. Es que lo de ayer fue raro. Fue jornada rara, eh. Incluso nosotros estábamos raros. Ayer jugamos tarde, veníamos de resaca emocional de Berlín. Hubo un Blitzcrank que, la cosa como son, eh, tuvo el día de su vida. O sea, Blitzcrank la verdad que estuvo acertadísimo. Hay que darle créditos a FGG. Y creo que fue un mal día en general, pero un mal día que acabó con victoria. Ojalá todos los días fuesen así, ¿no? Así que a ver si hoy podemos ver otra versión. Hombre, es muy importante, Reven. Varus flash a level uno, me parece importantísimo, eh. Y encima chinzao está aquí para el dive. Pues le van a dir a ver el dive, cuidado, que no se líe. Cuidado con esto, viene chinzao en el dive. Puede haber primera sangre, si hay carry pegando gratis. Primera sangre, pero esto es malísimo. Doble, que se va a llevar Rakan primera sangre para... Os voy a decir una locura. ¿Sale worth it? Es worth it. ¿Verdad? Es worth it porque mira todo lo que pierde el Varus. O sea... Sí, es que es placa. Incluso sales hasta... Por delante, un poquito en el marcador de oro, eh. La verdad. Bueno, worth it, entre comillas, ¿no? Si hablamos de dinero efectivamente neto, pues el Rakan sale ganando. Sí. Pero por cómo funciona el botlane deberías estar bien, ¿sabes? Random aquí se ha equivocado. Yo creo que aquí Random se ha equivocado. Se puede morir en el 1-1. Está llegando Jax, está muerto. El flash es muy bueno, pero está muerto. Saca la chapa de Koi y se la pega a Random, mi padre. No está muerto. ¿Qué es esa chapa, tío? La chapa de Koi. Está guapo eso, eh. Oye, ¿por qué coño tiene la chapa de Koi, tú? Pero lo tiene con una firma, ¿no? ¿Pero qué cojones es eso? ¿Dónde has sacado eso? ¿Es del Valorant o algo? ¿Qué coño es? Hombre, de LoL Sky, lo del Valorant es rarrete, ¿no? Ya, pero ¿dónde ha salido eso? Hostia, ¿dónde ha salido eso, tú? Pero está guapo. Está muy guapo. Lo que hay que ver es cómo conseguirlo si es que se puede conseguir. Ya está, o sea… Dicen en el chat del MSI, ¿no? Del MSI no creo, la verdad. Está viendo el futuro. Al final, ni tan mal, eh. Oye, nos han hecho un spoiler de lo que va a pasar en la LEC. Ojo, cuidado arriba. Uno contra uno. Marky le está ganando a Malfite. Malfite no tiene maná, va a sobrevivir. Al final, ni tan mal la jugada para random. Le ha sacado el flash a Tiger. Pensaba que también se lo había sacado a Chico, pero solamente se lo ha sacado al jungla español. De momento, igualdad en el marcador de oro. Estamos un poquito por delante. Y arriba, efectivamente, Rebe, parece que Cassante está dominando a Malfite. ¿Eh? Y encima, con el tiempo, debería ir a más. Porque Cassante es un campeón que… En los primeros niveles, tampoco es demasiado fuerte. Que Malfite tampoco, pero Cassante acaba siendo más fuerte en línea que en Malfite. No, pero hay una cosa que sí que se tiene que adoptar, siguiendo con lo que hizo Rebeen y ese coste de maná. Malfite necesita muchísimo más recurso que el… Sí. … del Cassante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, le va ganando el delgaste un poco. Tener cuidado con el ulti, no sea que te gankeen. Lo demás, Marky está bien. Lo de Bot, Quentin, perdona que te corte, ha salido muy worth it. Varus tiene 11 minions. Sí, sí. Varus lleva 11 minions. Le saca Sykarrie 25 ahora mismo, eh. Al final, es verdad que ha sido una desgracia. Una desgracia que acaba en doble de Rakan. Que si llega a ser en doble de Varus, no te sale tan worth it. Pero está Varus ahora mismo bastante fuera del partido. Entiendo que ahora va a recoger la oleada, se va a quedar más cerca. Pero bueno, un Varus perdiendo la línea, Sky no suele ser lo ideal, ¿no? No, la han denegado bastante bien. Sí que he sido que el Rakan va muy por delante en oro, pero tampoco es que sea muy útil, ¿no? Es que lo ento bastante bien y triple Kevin, ¿no? Sí, ayer no name se hizo los seis. Ayer no name se hizo los seis. No name que ha muerto en el bot, pero se ha llevado la primera sangre, así que debe estar bastante bien a nivel de oro. Se va a llevar al menos el primer Kevin. Vamos a ver si quiere defenderlo Guasones. Va a ser que no, porque van directamente a por el Dragon Hezzec. Así que va a haber aquí intercambio de objetivos para los dos equipos. Tres Kevins para KOI, para Movistar KOI y el Dragon Hezzec, que se lo va a llevar Guasones. Ya sabemos que a Reven esto no le gusta mucho, pero no está nada mal. No name que también va a subir a nivel 5 ahora. A ver, lo importante es llevarte algo, también hay que decir. O sea, yo creo que prefiero el dragón, pero desde luego, mientras te lleves algo, al menos estás tradeando, ¿no? Ya. Sí, sí, tal cual. De hecho, a nivel de oro, es que los Kevins dan mucho oro. Mucha experiencia. Sí, y ayer ganamos por los Kevins, os tengo que decir, por cierto. Estoy bastante de acuerdo con eso, sí. Teníamos 6 ayer. Sí, teníamos los 6 y en el push con el Nassar fue clave, sí. Tener 6 está muy OP. Y sobre todo, si presionas el mapa con 6, eso sí que está roto. Sí, es que en un push puedes acabar rompiendo una torre de más que no te tocaba o incluso una torre y media de más que no te tocaba. Y eso, obviamente, en late game puede ser... Puede ser clave. Random en medio, de momento, aguantando el farmeo. No está en un buen punto Corki. De hecho, todo lo contrario. Tampoco es que lo esté a Cid, ni mucho menos. Pero bastante igualdad en el tema de farmeo. Random que todavía no tiene el superpaquete. Y en bot, más 20 minions para Shikarri, que además se ha llevado una placa, si no me equivoco. Es muy bueno esto. Porque tenemos en cuenta que además el Baruch es letalidad, ¿sabes? O sea, que todo lo que sea que no pueda asediar, fantástico. Ojo que van a por Chico, ojo que van a por Chico. Chico se pone agresivo, no name que puede llegar, no lo ve claro. Nivel 6 todavía para Corki. Está bastante, por detrás es una experiencia. Pero le está metiendo mucha caña, Chico. No name que quiere ir a por el portugués. Ahora sí que ha subido el 7 random. Y lo que decías ahora, cuando Corki consiga la mano a Muni, ahí ya sí que está mucho mejor. ¡Hoy va la flecha de Shikarri! ¡No me jodas! ¡Hoy va la flecha de Shikarri! No me lo puedo llegar a creer. Chico se va vivo, el gancho, flashea, Chico. Quiere llegar Marlon, Ignite, Ignite, Ignite… No va a llegar. ¡No! ¡Oh, un picuchillo! ¡Lo ha matado el post! Sí, 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 sí. ¡Lo ha matado uno del chat! ¡Lo ha matado uno del chat! ¿Quién ha puleado a los picuchillos? Pues creo que ha sido Jax. Pues creo que ha sido Jax. ¿Ha sido su compañero, no? Sí, sí, creo que ha sido Jax. Y, de hecho, te digo más, la jugada es buenísima porque acaba de gastar Chico flash y ulti y se ha muerto igual. O sea, te sale rentable. La flecha de Shikarri es para verla, por cierto. Le ha metido una flecha Shikarri de bota medio y al final, Chico, se ha muerto. ¡Qué mala suerte habíamos tenido! Se ha quedado literalmente a un hit, pero luego el picuchillo del chat, representado por uno de los que nos está viendo, le ha pegado un tortazo a Chico. Ni tan mal la jugada, sobre todo porque, Chico, se ha quedado sin flash. Vamos a ver la jugada. La flecha, que es tremenda. Mirad, esto tiene una dificultad aquí brutal. Se la ha jugado mucho. Esta chunga. ¿La tiene desde aquí? Ah, se ha acercado bastante, ¿no? Se ha acercado muchísimo. Bueno, no te creas. Ahí está. El timing es perfecto. Qué mala suerte aquí. Se queda 10 de vida, literal. Por el contraataque de Jax. Y ahora quién empurea. Es la R de Azir, creo que es. Es la R de Azir, no es su compañero, es Azir. Sí, sí, es Azir. ¡Oooh! Que… No, también os digo una cosa. Si no tira la ulti, creo que llega con el Ignite Nautilus. Mmm… Creo que si tenías el Furio… Mejor esto, porque no hemos gastado Ignite y encima se iba de aquí. Tal cual. Ojo arriba, uno contra uno. A ver quién se lo lleva. La ulti de Marquis. Le quiere buscar en el uno contra uno. Tiene que gastar Malfite. La ulti defensiva… ¡Otra flecha de Sycarry! ¡La madre que le parió! ¡Otra flecha de Sycarry! Están reventando a Chico ahora mismo. Lo están dejando fuera de la partida. Cuidado arriba, uno contra uno. Bueno, Marquis, lo puede matar. Malfite parece que se va vivo. Pero me gusta ver a Malfite gastar la ulti de manera defensiva. Chicos, se ha vuelto a morir. Sycarry está cumpliendo con el nombre, eh. Está sacando el carro, eh, Reverb. Sí, sí, sí. Esas dos flechas es que cambian el curso de la partida, eh. Sí, sí, tal cual. Le acaba de regalar dos kills a su milaner, Corki, en un punto en el cual Corki es literalmente useless. Muy malo. Corki ahora mismo es malísimo. Es verdad que poco a poco está llegando a un buen punto, pero es que aparte le saca 20 minions al tirador de guasones, eh. Y de hecho, le tendría que regalar también las botas, las botas mágicas, ¿no? Espérate, que va a haber acción o no. Perdona, Quentin, que tenía ulti… Tranqui, tranqui. Marlon. Sí, sí, sí que va a haber acción. Es que lo veía. Viene. Ay, Dios santo de mi vida. Rando me está pinzado de la cabeza. Tiene también la balquina, si no me equivoco. Corki tiene muchísima daño. Acaban de romper la partida. Acabamos de romper la partida. 3 por 0. Racha para random. Doble para Xin Zhao. Qué bien lo ha hecho Marlon. Estoy así, sí, eh. Qué bien. Qué bien lo ha hecho el super polaco. Pero esto comparado con lo de ayer es otra cosa, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Estamos jugando muy bien hoy, eh. O sea, mirad la ventaja que hay en medio, la ventaja que hay en bot. Pero es que ahora Xin Zhao se ha llevado una doble. Lo tenían claro, querían pelear Marlon aquí, pensando si no, si no, espérate, llega el TP, parece que no hay nada. Y es que han dicho que sí, que sí que vamos a pelear. El gancho es buenísimo. El gancho es increíble. Cómo echaba menos la Valkyria, eh. Sí, doble Valkyria. Y aquí la posición de random también, justo a la distancia donde no le da la R de Azir, ¿sabes? Sí, sí. Muy clean este… Claro. Uy, y seis Kevins. Madre mía, la partida de noname también, ojo, eh. Ojo la partida de noname que vuelve a hacer seis Kevins igual que ayer. ¿Y queremos pelear esto? Me imagino que no. Hay carry que tiene la flecha. Me imagino que no. No, pero el momento en el que está random es bastante, bastante bueno. Me imagino que no lo vamos a pelear. Dragón para guasones. Alma infernal. Ojo. Ojo al lado. Y ahora es cuando en el próximo tenemos que pelear. Deberíamos tener Valkyria potenciada de Corki. Y quieras que no, Sycarry a lo mejor tiene objeto y medio. De hecho, bueno, es que Sycarry lleva un fe de tres pares de narices. Hablamos mucho de Corki, pero él va muy bien. Está siendo el MVP, Sycarry. Es que ha metido otras fechas seguidas, eh. Sí, y Shinzao también va muy fuerte. Bien noname. Nada, muy bien. Está muy bien en la partida. Lo único, cuidado con la soltidad en el malfight. Y poquito más. Sí. A ver qué tal lo hacemos en midgame, pero es verdad que con esos seis Kevins tenemos muy buena pinta. Malfight que se intenta mover. Cuidado con random, porque podría sufrir el gankeo de malfight. Viene Chico, quiere buscar acción. Cuidado que Corki tiene muchísimo daño. Cuidado que Corki tiene muchísimo daño. No, Jax no llega con el contraataque. Flash por flash. Chico, está a modo a la desesperada ya Skain, eh. Quiere forzar, pero... A ver, yo creo que realmente lo tiene que hacer, porque si no, no puedes parar al Corki, ¿no? O sea, que tiene sentido. Llega flecha. Pero es que... Las flechas han determinado mucho la partida, eh. Sí, sí, sí. Está random ahora mismo. Y eso que está lejos todavía de su mejor momento, realmente, Reven, Corki, eh. Pero ya pega unas hostias increíbles, eh. Corki, de hecho, es un campeón de tres ítems, eh. Viene la flecha, viene la flecha, yo creo. Llega chinzao, viene no name la flecha. Que llega, que llega, que llega. De momento, 6-Carrie no la tira. Sí que la tira. Van a por Rakan, el combo es bueno. Aparece no name, van a por el AD. Carry también random que aparece. Quiere ganar un poquito de tiempo Rakan y parece que lo consigue. ¡Ay, me ha fallado! Va a reaccionar. Va a reaccionar, Guasones. El gancho de Marlon, es una locura. Marlon que está sacando el carry. Y… Cuidado ahora, porque puede seguir el dive. Marquí, que lo ve claro y lo van a matar. Llévatelo, llévatelo. Marquí, que lo ve claro y lo van a matar. Utiliza la ultimate, último golpe. La kill que se la va a quedar finalmente. Ase Marlon que ha caído. Pero la jugada es totalmente rentable. Y más con los 6 Kevins. Primera torre con 5 placas para nosotros. Estamos más de 4.000 de oro por delante. Está siendo un stop, el Ligue 1 ahora mismo, eh. Está siendo… Tío, es otro… Qué diferencia con ayer, eh. O sea, es otro equipo. Yo creo que ayer fue un día raro, eh. No sé, algo pasó. Y para mí, Guasones es mejor que Zeta. Mirad aquí… Ay, Shakard, ya ha fallado el click. Qué pena, porque si no se muría Rakan también. Y aquí el gancho de Marlon es espectacular. Muy bien. A Fit no lo dejan jugar, lo one-shotean. Muy bien. Muy bien, muy clean. Y aquí Marlon, cómo se ha muerto, ¿no? Es como que le ha dejado de pegar la torre… Sí, y le ha pegado el último hit. Sí, que le ha tocado el hit random, digamos. Al tirar Marquil a R, ha perdido el agro de la torre, ¿no? Claro. Me está gustando mucho Sykari esta partida. Le veo totalmente pero loco, eh. 1-0-5. Está pegando un palizón en la bonding brutal. Marquil que va al carril inferior a defender la torreta. Es que estamos contín 4.000 de oro por delante con la tontería, eh. Y, sobre todo, la sensación de equipo proactivo, ¿sabes? Viendo pequeñas ventanas que, al final, la flecha… La das o la fallas, pero lo intentas, ¿sabes? Y no tienes ninguna repercusión negativa. Nada, muy bien. Ahora hay que ver, cuando Corki acabe su segundo objeto, cuando vamos a ver la build brillar, sobre todo. Luego, como decía Reven, ojo, tenga tres ítems, cuatro, pues va a ser mejor. Pero con una mana mune… Es que estamos muy, muy, muy sobraos ahora mismo. Es que tenemos buen escalado, Quentin, aparte. Ashe, Corki, Kassante, chinzao por delante de un Jax… Sí, sí, sí. Claro. Estamos muy bien. Y también creo que tenemos muy buena setup contra ellos. Va a haber pelea y teleport. Viene Rakan, Marlon en problemas. Marlon que se va a morir, pero va a haber pelea por nuestra parte. Seguro random que aparece. Dios santo, el daño de Corki. El daño del abuelo es brutal. No va a matar a Chico, pero el pokeo del abuelo es tremendo. Está llegando Malphite. Tiene la ultimate disponible. Han matado a Marlon. Wason es que saca la cazada. ¡Ah! Cómo me gusta que haya vuelto Corki. Qué hostias, pega el abuelo, tío. Es increíble. Lo que decían en la setup es que ellos con Varus, Azir, lo que quieren es jugar un poco a pokeo, ¿no? Correcto. Entonces, ese Malphite… Bueno, no entiendo muy bien por qué lo han piqueado. Cuando quieres jugar a pokeo, tampoco quieres un Malphite para hacer heart engage. Pero nosotros, tanto con Ashe, con Nautilus, con nuestro engage y aparte el pokeo de Corki, les hacemos mucho counter. Te vienen a pokear y se van a ir pokeados ellos con nuestro Corki, ¿sabes? Sí, sí. Es bastante difícil. Aquí creo que ha sido porque no hemos tenido el espacio suficiente como para pelear, pero la pelea era buenísima, eh. Tanto para Corki como para… Como para Random. Pero Random, repito, es que está peleando en un punto donde todavía no está en su mejor momento. Lo que pasa es que, evidentemente, ya… Ya pega mucho. Creo que se va a hacer el eco de Luden, ¿no? Eh… No, porque ya… Bueno, puede hacerse la… El objeto nuevo de Luden, ¿no? El eco como tal… Ah, el Luden nuevo, ¿cómo se llama? Dios mío. Sí, lo de la pistola, vaya. Lo de… Sí, el eco de Luden ya no existe, claro, ¿qué cojones? Bueno, seis Kevins más Heraldo. Viene el cabezazo. Casi dos torres de medio. El gancho es buenísimo. Va a haber pelea. Parece que sí. Malfeite tiene ulti. ¿Se puede dar la vuelta? La tiene que utilizar para escapar otra vez. No está Malfeite. No está Malfeite. Es lo que decía Reven. Malfeite, el concepto de ulti a cinco con tus colegas mola mucho, pero cuando las tienes que utilizar para escapar, ya no mola tanto. Dos torres de medio. Si la de bot también… Sí, yo creo que sí. Ahora rotamos. Dios mío, tío. El tema es que si el AD Carry no fuera un Varus Letalidad… Cuidado. Ahora con Onet teleporta la espalda. La pelea puede ser buena para Guasones. A ver qué pasa. Viene con todo, chico. Van directamente a por Marky. Marky se tanquea todo lo que pega Korky. Es una jodida locura. Malfeite no puede hacer nada. Malfeite no puede hacer nada. Sykarrie cachondo completamente. Va por chico también. Sykarrie pega y pega y pega. Se va a hacer la triple. Oye, ¿podemos acabar? Es una jodida, perdón. Es que tenemos los seis Kevins. Tenemos los seis Kevins. Me he venido arriba, disculpen. Con los seis Kevins. Sykarrie me está enamorando esta partida. Lo estoy viendo cachondo perdido, eh. Casi Trinidad, ¿no? Por lo menos el bacteriófago, yo creo. Y de hecho, Quentin, con nuestra setup no deberíamos ir ganando así en este minuto para nada. No, no, no. Nuestra comp es lo que dice Reven. Cuando tienes dos objetos y medio, empezar a poder pelear las zonas con Ase, con la Visión, en Nautilus y Cazar. Sí. Pero muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, es que con los seis Kevins he dicho que terminábamos. Me venía arriba Skym, pero ojo, eh. Mirad la W de Marky. Aquí también, ellos, error suyo, porque queréis pelear cuando Malfeite no tiene R, ¿sabes? Mirad la W de Marky. ¡Buf! A la falange. Sí, sí. Marky ha estado tremendo. Y se ha ido vivo, si no me equivoco. Sí. Ha sobrevivido gracias a eso, a que ha parado la ultimate de Azir con su W, que la hace inamovible. Hostia, la diferencia con el partido de ayer es increíble, eh. Mira, ya tiene Korky malignidad. Ahora es cuando vamos a flipar con los cohetes… Ahora es cuando Korky pega y casi muramana, eh. Ojo, Korky, que ahora sí que va a pillar el buen poder. Todo lo que hemos visto del abuelo hasta ahora era un mal momento, incluso. Vamos a flipar con el abuelo. Trinidad para Ashe. Madre mía, cómo va Shikarri, que va hasta las trancas también. Todo Movistar, hoy muy fedeado. Va a haber pelea por el tercer dragón. Tenemos una diferencia en el marcador de oro brutal. El dragón infernal… ¿Quién se lo lleva a Malfeite? No puede hacer nada. Malfeite está con muchísimo CC. La ulti se la va a pegar a Shikarri. El dragón se lo han llevado ellos. Shikarri, que sigue pegando lo que quiere. Nautilus, que ha caído. La team fight puede ser buena para Guasones. Random se mantiene con vida. Random tiene muchísimo daño. Se va a reposicionar con la Valkyria. Se puede morir Malfeite, que de momento aguanta mucho. Random, a ver si puede matar a alguien con los cohetes. Marky, que está intentando ganar tiempo. Está Guasones completamente reventado. A ver si Random rasca algo. Va con la Valkyria, se le ha ido la cabeza. Va a matar a todo el mundo y tiene flash. Dios santa de mi vida, ¿qué está haciendo Random? Se va a llevar una triple. No, porque se la ha quitado Marky. Vaya, dos pelotas tiene el checo. El dragón para Guasones, eh. Eso no ha molado nada. Hay una cosa que hemos notado mucho. Corky, como no tiene mucho CDR todavía, se ha cao sin cohetes. Mira, aquí le quedan dos y ha estado un rato sin poder pegar en condición. Qué lástima, porque la team fight no pintaba mal, Skyn. Sí, aunque no tenía el flash ashe lo han castigado y… Hemos gastado mucho tiempo en la backlane. Realmente, Dios lo han jugado bien el front to back, pero… Madre mía, random, eh. Es que el Corky… Y ahora va a pillar el tercer objeto entre poco. O sea, es una locura lo que pega. Creo que ha gastado el destello random, sí, 100 %. Pero si sabemos jugar con eso… Debería ser… El tercer dragón ahora para Guasones. Es su única condición de victoria. No sé si le sirve tampoco para ganar, pero el alma puede hacer daño. Aquí vemos random jugando al límite con el flash. Habrá pelea en el directo. Cuidado, llega el teleport también. Lo vamos a defender y nos vamos. La flecha que llegaba por parte de Shikarri. Y el Nashor, que está vivo. Torre de top para random. Mía, random es el momento en el que está ahora. Ahora sí que sí, este Corky da miedo. Shikarri también. Dos ítems y medio para random, que además se va a llevar la torreta. Ahí teleporta a la espalda. Viene Malphite. Cuidado, Marlon en problemas. No sé si lo sabemos. Viene Malphite con todo. Se lo ha encontrado Marky. Se lo ha encontrado Marky. No creo que vaya por Marky. Puede ir a por Shikarri. Malphite no lo ve claro. El gancho con Inpecta. Se va. Malphite no tiene flash. Sí que tiene la ulti. Marky quiere pelear. Cuidado con esto. El gancho es buenísimo. Vamos a por Malphite. Marky lo hace muy bien. Ulti defensiva de Malphite. La ulti de Marlon es muy buena. Malphite está muerto. Esto es un cinco contra cuatro. El gancho al aire. Puede ir al Nashor ahora. Puede ir al Nashor. Le estamos bailando Malphite como queremos. Sí. Todas las ultis para huir tú. Cuidado. ¿Podemos matar? ¿Podemos matar a Rakas? No, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos a ir al Nashor directo. Vamos al Nashor. Hay flecha. Ilusiona. Hay flecha de as, eh. ¿Ha caído la torre de inhibidor? No, no ha caído la torre de inhibidor. Cuidado, hay que ganar tiempo. Está llegando Marky. Rakan no tiene mucha visión. Marky se tiene que ir. Marky quiere salir de aquí. El gancho lo va a esquivar Rakan, pero Rakan ya no puede hacer engage. Lo puede robar el equipo de Guasones. Cuidado con Jax. Puede entrar a robarlo. Marlon está reventado. Queremos salir a pelear. La flecha es muy buena. Van a por Jax. Shikarri, que está a modo cachondo. Shikarri es mi padre. Rakan hace el engage y Rakan está solo. Rakan está muerto. Doble para el abuelo. Chicos, sigue pegando lo que quiere. Queremos terminar el Nashor. Shikarri está reventado. Creo que lo terminamos. Chico lo quiere robar. Chico contra el mundo. Chico va a hacer la épica. No va a hacer la épica. Se lo queda chinzao. Impecable ahora la jugada. Shikarri modo carry total. 10 000 de oro arriba. Minuto 21. Hostia, le estamos metiendo un puto ritmo a la partida. No tiene sentido. ¿Eh, tú? Y ahora con tres ítems de Korki. Nashor, más seis Kevins… Eclipse y martillo. Mamma de Dios, tú. Es que el tema del eclipse es muy raro, pero con el eclipse te permite, por la habilidad del objeto, tener daño más físico. Y evidentemente, pues bueno, lo vamos a ver ahora. Cuando meta un par de cohetes, vamos a flipar. Corki es un dios. Ahora sí que ha llegado Reven el buen punto de Korki. Este es el momento. Minuto 22, tres ítems. Evidentemente, va demasiado fedeado. Nunca un Korki debería ir tan fedeado. Pero Guasones… Es que está 10 000 por detrás, Reven. Es que están fuera. Aquí, que parecía que se nos complicaba un poco, pero esta flecha de Shikarri es buenísimo. Shikarri está jugando muy bien, tío. Muy, muy bien. Encima, tienen una setup que neutraliza muchísimo a Ashe, ¿sabes? Porque jugar Ashe contra un Malphite y contra un Jax, eres useless. Es que Malphite solo huye, tío. Con las flechas que está pegando, da igual que no le dejen pegar autoataques. Está cargando a base de… Ojo, porque es Nashor con seis Kevins, eh. Ojo, porque es Nashor con seis Kevins. Nos hemos llevado el Heraldo, los seis Kevins y el Nashor. Lo único que tiene Guasones son los dragones. Igual no les sirven para nada. Mira cómo cae la torreta. Buscarán el engage over Shikarri. Guasones, que puede perder la partida. Podemos terminar la primera semana de Superliga 2-0. Pero Marky, ¿qué quiere tanquear? Marky se va hacia atrás. Cuidado con Nashorres. Cuidado con Nashorres. El gancho es muy bueno. Marlon lo ha hecho muy bien. Malphite no puede jugar. Malphite no puede jugar. Lo que pega al abuelo, es una locura. Rando, ¿qué quiere? Dios santo de mi vida. Está todo el mundo huyendo del abuelo. Se va a meter en la fuente y los mata. ¿Pero qué es esto? Pero para ya, Rando, que ya están muertos. Los quiere matar dentro de la fuente. Se va a acabar el partido, GG. Minuto 23, el gancho es bueno. Mata a Rakhan también. Tiger lo intenta. Flasea con todo. Se quiere llevar la kill. Y no lo va a conseguir. Sí, sí que lo ha conseguido. Lo ha matado, Varus. Oye, muy bien en equipo, eh. Show. Muy bien. Muy bien, muy bien. Show, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, así sí. Tío, totalmente distinto de lo de ayer, eh. O sea, madre mía, GG. Se ha hecho una triple en la fuente. Hostia, la maquillada y es histórica de Varus. Qué locura el Corki con dos o tres objetos, eh. Hostia, vaya ritmo, vaya ritmazo le hemos metido a la partida, tú. ¡Madre de Dios! Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, eh. Y para mí rival más difícil que el de ayer, eh. Creo que Guasones tiene más cositas que Zeta, simplemente ya por tener a Chico en medio, que me parece muy buen jugador. Pero muy bien, me ha gustado el equipo. Sycarry le he visto enchufadísimo, Marlon también. En general, muy bien todo el equipo. Muy, muy bien, eh. Me gusta. Sí, muy bien jugado. La verdad es que me ha flipado cómo ha jugado Sycarry y Random le han dado recursos. Sycarry lo ha puesto por delante, pero luego lo ha aprovechado a la perfección. Ya os dije que Random en esta liga está a otro nivel, eh. Random… Vaya dos partidos lleva, eh. Este está volando, tío. Pero…